El Torre 100 comienza No puedo ni hablar, siento que mi lengua me dé Pero solo quiero hacer llegar Los sentimientos que en mi alma quedan El viento sopló, otro día con más intensidad Y lo volante lejos junto con el ayer Para vivir por fin con una sonrisa otra vez Pero creo que aquel recuerdo tu día Puede que aún te haga daño Le diré al dolor, adiós para siempre Ahora es que queremos intentar al fin Tratar de confesarnos para caer El tiempo que nos dirá Todos los significados de la vida Este salón hizo cruz para correr Transformando en un río lo que lloré Y lo que nos unirá Será que el sentimiento que compartimos los dos Me empieza a gritar Solamente quiero que no te dejes de soledad Este mundo me hace sentir que ganaré el dolor Porque la realidad no es como verdad Te veo y enseña ahora ¿Quién quiere ser de verdad? Mirando a otros no vas a encontrar esa voz Vamos a empezar a gritar Los sentimientos que no deben callar Pero creo que las voces no suenan Por eso jamás has escuchado Le diré al dolor, adiós para siempre Ahora es que se puede intentar otra vez Dejar de confesarnos para caer El tiempo que nos dirá Todos los significados de la vida Tristezza por mis ojos va a correr Pero alguna canción al final resolver Y comenzará a temblar Un remolino gigante Que todo desvaneció Todo desvaneció Oh yeah Y lo desvaneció Oh yeah Ahora que se puede intentar otra vez Tratar de confesarnos para caer El tiempo que nos dirá Todos los significados de la vida Tristezza por mis ojos va a correr Pero alguna canción al final resolver Y comenzará a temblar Un remolino gigante Que todo desvaneció Y se desvaneció Y se desvaneció Yo sé que En algún lugar Entendremos que ya todo terminó Sé que En algún lugar Recordaremos el llanto de la idea Sé que en algún lugar Yo sé que en algún lugar Te desvaneceré Junto a ti amor Te desvaneceré Oh yeah Baby Where do you live Todo desvaneceré Y grand Tu desvaneceré